No te vayas No te vayas No, no, no No te vayas Te lo pido Por favor No, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz y vida entera No, no, no No te vayas Te lo pido Por favor Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz y vida entera Vida entera Música Si yo te amo Yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Baby ya tú sabes Te quiero, te quiero conmigo Mira no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta No me dejes tan solito Yo te amo Yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Baby tú me matas Te quiero, te quiero conmigo No, no, no No te vayas Te lo pido Por favor No, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz y vida entera Mi 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 vida entera Oh 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 Gracias por ver el video.